La vida, la evolución es un error, la vida es reproducción, entonces tenemos una molécula que va a reproducirse, entonces toma del medio ambiente empieza a tomar los elementos para reproducirse, de repente necesita la molécula A y toma una B en vez de una A, la encaja y entonces se produce un error y esa alteración aparece en el organismo que se reprodujo, si el error es muy grave se muere y no hay viabilidad, pero si el error es bueno lo adquiere la molécula y empieza entonces un camino, eso es evolución, la evolución es un error y los errores buenos se mantienen y los malos desaparecen y así desde la ameba, de lo más mínimo llegamos hasta el hombre, que es el gran error de la naturaleza, haber llegado hasta el hombre, porque el hombre es extraordinariamente siniestro, tremendamente depredador, es el peor depredador.